Toquen corridos para empezar Día 25, fecha importante Este diciembre se celebra en grande Cambió su vida, le cambió todo Porque ahora tiene su gran tesoro Aquí se siente muy bien y a gusto Con su familia y su querida madre A su princesa trae a su lado La que ama mucho lo ha demostrado Tiene amistades buenas del plebe Que lo respetan y también protegen Una prieta que nunca le falla Siempre el conquista la trae bajada Un saludo para mi carnal Para el pantera que no ha de racar Va con pano a rique, mi sobrino Que no se espanta, son gallos chinos Los consejos que le dio su padre Se los grabara bien en su mente Lo extraña mucho, no lo ha olvidado Tiene presente aquel buen gallo Saludo a guerrero y paraguajalga A buenos amigos que nunca se rasgan Andamos firmes, siempre al pendiente Hay por si algo se les ofrece Saquen al afro para bailando Muchacho alegre pa' tirar los pasos Son mis caballos más preferidos Con los que porto mi propio estilo Soy chaparrito y bajo de estatura Te les presento por si tienen duda Rafa mi nombre, o di mi apodo Soy buen amigo, que brinda un pollo Ay, la guachamos, ya me despido Ya le compuse el corrido al amigo Con el respeto, con el cariño Que de becerritos canten mis corridos Y redan las causas son las sombras Al생as son las que borronan Llega banal Y retan las causas son las que no sean Llega banal